Andas comprando una casa de cuatro recámaras, de dos baños, garaje de dos carros, la quieres aquí en la bella ciudad de Corona, California. Te tengo esta bella casa, listica para moverte, sala grande, hermosa, con sus techos altos. Esta bella casa que está lista para moverse, que tiene todos los upgrades, tiene cuatro recámaras, óigame bien amigo, cuatro recámaras, tiene dos baños, garaje para dos carros, está remodelada. Mira qué cocina tan bonita, tan elegante, tan moderna, cocina moderna, cocina bonita, como la quieres, como te gusta, como la has soñado, ya listica, sólo para ir a disfrutar esta casa. Si quieres ver esta casa, si quieres ver más casas, aquí en Corona, en Riverside, en Perris, en Moreno Valley, chino, chino, here's, en Orange County. Dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505, 951-310-3505. Dale like a mis videos y suscríbete a mi canal para más información de cómo, cuándo y dónde comprar tu próxima casa, para que ya no me rentes más. Adiós a la renta.